Hola Hola Estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo su poder Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia del amor Como un ayor de mi mar Que me hizo comprendente El viento de mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Te diste la razón de mi existir Y el amor y la pasión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Y el amor y la pasión Apagándola después A tu amor y la pasión A tu vida tan oscura El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión El calor que me brindaba El calor que me brindaba Asi es Gracias por ver el video